Hola, nuevo productor de producto de Eriscolor, pinturas fluorescentes. Miren el marco de este trabajo que es pintura de diamante. Quise hacerlo lucir de esta manera. ¿Ya vieron? ¡Qué belleza! Ha lucido mi marco. Pintura fluorescente, Eriscolor. Hasta la próxima. Bye. Chicos, nuevo producto. Chicos y chicas, dimensional, de Eriscolor, fosforescente. Se ve iluminado en la noche con la luz artificial. Una belleza. ¿Cómo aplicarlo? Directamente tiene una punta en forma abundante. Se va a poner. Les recomendamos mucho que haya una base de color antes. No lo vayan a aplicar sin base de color porque él es un poco translúcido. Así que siempre reforzar con base de color. Yo en este caso he aplicado pintura acrílica de gama color. Aquí está, sí, que es un verde, un verde agua. Así que agregue un poquito de verde agua. Es para que el marco de mi trabajo se vea. Miren, aquí está. Aquí está el color. Así que una o dos manitas de la pintura acrílica. Y sobre de ella estoy trabajando. Aquí estamos, sí, directamente de la punta. Y en forma abundante. En mi caso yo quiero abundancia porque estoy buscando una textura. Quiero que se vea texturado. Resultado final. Aquí les voy a mostrar el otro lado, que esto está ya un poco más seco. Y miren, aquí tenemos esta parte. Pueden adicionarlo con polvos de glitter. Sí, estos polvitos que son muy, muy finos. Para que en el día de todos modos se vea muy bonito. Y en la noche nos dé la fluorescencia del producto. Les gustó. Hasta la próxima. Bye.